En las noches Tengo mucho miedo al soñar Contigo Y esto No es solo un castigo Es algo que siento Por ti Inútil es pensar Que un día volverás Pues la soledad Me basta cada día más Y no sé qué pasó Y no sé en qué fallé Si mi amor te lo entregué A ti No sé qué pasó Y no sé en qué fallé Si muchas veces me arriesgué Por ti No sé qué pasó No sé lo que pasó Qué difícil enfrentar Esta cruda realidad Porque ya no estás Porque ya no estás Aquí Pero tengo que seguir A pesar de este dolor Que me maté Que me maté Si mi amor Si mi amor te lo entregué A ti No sé en qué pasó No sé en qué fallé Si muchas veces me arriesgué Por ti Por ti Por ti Porque es cierto No sé en qué fallé No sé en qué fallé No sé en qué fallé Pues si tú no estás aquí, mi vida Sin ti, yo moriré Cómo duele contemplar cada mañana Que tus besos son más fríos cada día Las caricias que ayer me encendían, ay amor Hoy me pasan por la piel como si nada Cuanto amor se nos jugó de nuestras manos Escaparon poco a poco las caricias Por creer que todo dure eternamente, porque sí Y ahora vamos cada uno a la deriva de este amor Amores que van y vienen dejando el corazón atado Besos que en el camino van quedándose olvidados Amores que van y vienen, que derrumban la razón Ocupas en mi memoria son, a veces sí y a veces no Amores que van y vienen dejando el corazón atado Besos que en el camino van quedándose olvidados Amores que van y vienen dejando el corazón atado